de la justicia guatemalteca. El exfuncionario Francisco Perdomo es requerido por la justicia guatemalteca por la supuesta comisión de siete delitos, los cuales cometió durante el autogolpe de Estado que provocó Jorge Serrano Lías en 1993. Según la pesquisa del Ministerio Público, Perdomo se apropió ilegalmente de más de dos millones de dólares. Las autoridades de gobernación prepararon un equipo de Policía Nacional Civil para capturar a Perdomo Sandoval cuando tocara suelo guatemalteco. Sin embargo, hoy en horas de la mañana todo ese planteamiento cambió y el vuelo que finalmente abordó el señor Perdomo fue de retorno al país donde originó su viaje, que fue Panamá. Interpol Guatemala ha estado haciendo las coordinaciones con Panamá, sin embargo, la noticia que se ha recibido en este momento, desafortunadamente, es que el señor Perdomo tiene calidad de refugiado en Panamá y en ese sentido sus leyes no les permiten la expulsión al territorio guatemalteco. Las autoridades guatemaltecas estarán solicitando un informe a Migración Mexicana para determinar por qué motivos Francisco Perdomo tomó un vuelo comercial a Panamá y no fue entregado a Guatemala. Sí, ya estamos en comunicación con Interpol México y las autoridades mexicanas respecto a este tema. Desafortunadamente, una vez él ingrese a territorio panameño, pues queda bajo la protección de la situación migratoria o la situación de refugiado que le ha otorgado Panamá y en ese sentido, pues goza de la protección de las leyes panameñas y no podrá ser expulsado del país panameño. El expresidente de la República, Jorge Serrano Lillas, y el exministro de Gobernación, Francisco Perdomo, son requeridos por la justicia guatemalteca por haber sustraído fondos públicos cuando dirigieron el autogolpe de Estado de 1993. Gracias por ver el video.